Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. Saludos, saludos a toda la gente que ya se va conectando, gracias por conectarse, estoy ahí dando la invitación a algunas personas para que se vayan sumando a esta transmisión en esta noche. Hoy vamos a hablar de cómo manejar tus finanzas, quédate, quédate a toda esta transmisión porque te interesa, te interesa este tema de cómo manejar tus finanzas. Saludos, Hanner, saludos, Guillermo, David, Bernardo, Bernardo, César, Marisela, Marilla, Monge. Saludos aquí a Nancy y a Lili. Saludos, saludos a toda la gente, muchísimas gracias. A Quimo también, ¿cómo estás? A Alexander, bueno. ¿Quién quiere aprender a manejar sus finanzas? Déjame un comentario si quieres aprender cómo manejar tu dinero para lograr libertad financiera, manejar tu dinero para vivir un gran estilo de vida, manejar tu dinero para dejar de preocuparte por el dinero. ¿Cómo etiqueto a alguien? Le pones el símbolo de arroba y luego escribes el nombre. Saludos, Nini, baby y toda la gente. Gracias por conectarse. Dejen muchos comentarios hoy. Veo que ya todos están regresando de sus vacaciones. Muchísimas gracias por conectarse al Club de la Mente luego de regresar de sus vacaciones. Hablemos entonces ahora sí de cómo manejar tu dinero para poder lograr libertad financiera. Cómo administrar tu dinero. Antes que nada vengo a decirte que todos han ganado mucho dinero. Ahora lo estábamos hablando justamente con Ana Luisa, que vamos a estar haciendo la conferencia de cómo pasar de ser godines a empresario. Y en esta conferencia vamos a estar compartiendo en Guadalajara el 2 de mayo cómo pasar de ser un empleado o de una persona que quiere hacer un negocio a tener un negocio rentable. Y comentábamos justamente que la cosa más extraña es que la mayoría de gente ha ganado mucho dinero. Bueno, si tú sumaras, digamos que tú ganas mil dólares al mes y que has ganado mil dólares al mes. Digamos que tú has ganado esos mil dólares y durante, ¿qué te puedo decir? Veinte años. Veinte años llevas ganando mil dólares al mes. No has subido tu ingreso, no lo has bajado. Cada año estás haciendo doce mil dólares. En veinte años aproximadamente ya hiciste un cuarto de millón de dólares. La pregunta es, ¿dónde está ese cuarto de millón de dólares? Porque si tú llevas veinte años ganando mil dólares al mes, has ganado un cuarto de millón de dólares. No digamos, señoras y señores, si ganas más. Si ganas cinco mil dólares, diez mil dólares por mes. Y aún así hay gente que haciendo cinco mil, diez mil dólares por mes está quebradísima. Digamos que tú haces cinco mil dólares por mes. Empezaste a trabajar los veinte años y tienes cuarenta años. Y que en promedio has ganado cinco mil dólares por mes. Veinte años ganando cinco mil son sesenta mil dólares por año. O sea, es uno punto dos millones de dólares que has ganado en veinte años. ¿Dónde está ese dinero? Así que el primer punto es que todos ganamos dinero. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dinero? Eso es lo que marca la diferencia en el resultado que tienes al final de todos los tiempos. Fíjate, eso es lo primero. Lo segundo, no se trata de guardar todo tu dinero. Se trata de crear un buen estilo de vida mientras ganas más, crear un buen estilo de vida mientras manejas un seguro para el futuro. Es decir, un plan a largo plazo para poder tener un gran futuro. Mira, aquí lo anoto y me gustó muchísimo. Construir y mantener un estilo de vida razonable en el presente sin sacrificar el futuro. Construir un gran estilo de vida hoy en día sin tener que sacrificar el futuro. Saludos, Maciel, Lidia, Benjamín, Margot. Gracias por conectarse. Estamos en la fanpage, estamos en el perfil. Próximamente también vamos a estar en Instagram. Así que prepárense para eso. Como te decía entonces, se trata de poder tener un buen estilo de vida hoy en día, pero no derrochando tu dinero como para quedarte sin nada. Ahora, eso es lo que hace la mayoría. Incluso te lo puedo decir, ahora le decían a Luisa también, yo soy experto. Ustedes saben que gané un millón de dólares antes de 20 años y a los 22 años ese millón de dólares había desaparecido. Había desaparecido totalmente. A los 22 yo volví a construir mi negocio. A los 24 ya tenía otra vez un gran negocio. Y luego a los 24 volví a administrar mal el dinero y a los 25 otra vez estaba en problemas. A los 25 empecé a hacer mi negocio. Ahora tengo casi 20, no sé cuántos, 26, 27, algo así. Y ya llevo construyendo el negocio ahora de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más inteligente. Pero ¿sabes qué habría pasado si a los 20 años, al hacer un millón de dólares, no soy experto quizás en cómo gastarlo en un año, pero soy experto en cómo gastarlo en dos años? Así que no es tanto la cantidad de dinero que ganes, es cómo manejas ese dinero. Porque si tú has trabajado, has generado dinero, has ganado dinero. Pero administrarlo de la manera correcta es lo que te permite llegar a un buen nivel. El mejor consejo que yo te puedo dar para manejar adecuadamente tu dinero y hacerlo que fructifique es estar tranquilo contigo mismo, contigo misma, manejar tu paz interior y no preocuparte por lo que tienen otras personas. Ese es mi mayor enfoque hoy en día. Fíjate. ¿Cuándo vamos a estar en Guadalajara? Dice Erika. Bueno, mándanos un mensaje, por favor, para poder darte todos los detalles. Va a ser el 2 de mayo, esta conferencia, donde vamos a estar hablando de Godínez Empresario y va a ser el episodio 600 de El Club de la Mente. Muchísimas gracias. Giovanni, Patricia, Dayana, Benjamín. Dice la mayoría de esos resultados están relacionados con el patrón financiero. Claro, claro que sí. Así que, muy importante, entonces, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo usas ese dinero. Porque tú puedes ganar un millón de dólares al mes y te lo gastas todo. No te sirvió para nada ganar un millón de dólares. El mejor consejo, como ya te decía, que te puedo dar es estar en paz contigo mismo. No preocuparte. Ahora mismo ese es el mayor punto en mi vida, el más importante que tengo hoy en día. No preocuparte si hay personas allá afuera que están haciendo un montón de cosas, que están haciendo un montón de fiestas, que están haciendo un montón de payasadas, que están desperdiciando sus recursos, no solo su dinero, su tiempo, su energía. Y enfocar, enfocar en lograr construir algo profesional, en lograr construir algo de alto nivel y en tener un orden en la vida. Tener paz para manejarme y no volverme alocado, porque eso es lo que pasa con muchas personas. Pasan de lunes a viernes frustrados, trabajando en algo que no les gusta, ganando poco y el sábado y domingo y el viernes, sábado y domingo quieren ir todo el tiempo de fiesta, de fiesta, de vacaciones y ahí se va todo el dinero que ganan en la semana. No digo para nada, chicos, que no deban hacer fiesta, que no deban ir vacaciones, por supuesto, por supuesto, pero no sacrificando el futuro. Uno de los libros que ya leímos aquí en el Club de la Miente se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, me gusta muchísimo ese libro y lo que dice es lo siguiente. De tu ingreso, págate primero, no le pagues al banco, a las tarjetas de crédito, a las fiestas, págate tú primero. Primero, es decir, digamos que ganas mil dólares, págate 100 dólares a ti, el 10% dice él, el 10% va para tu ahorro, para ti mismo. Y luego de eso ya pagas la luz, el agua, el teléfono, a las fiestas, todo lo que tú quieras, pero primero págate a ti, no comprometas tu futuro. Que tú ganes cinco mil y gastes cinco mil o más de cinco mil significa comprometer tu futuro, significa esclavitud. Alguien por ahí dice, los esclavos modernos no están encadenados, están endeudados. Dayana dice, hola, interesante tema, ¿cómo cuidar tus finanzas? Claro que sí, Beatriz, saludos. ¿Cómo cuidas tus finanzas? Págate primero. Si solo siguieras un consejo, te diría que tienes que pagarte primero. Pagarte primero. Solo haz eso, solo haz eso, solo haz eso, solo haz eso. Y eso no te va a hacer millonario, eso no te va a hacer enriquecerte. Yo sé que hay muchas críticas al respecto de que habrá el 2 de mayo en Guadalajara, dice, una conferencia donde vamos a estar celebrando el episodio 600 del Club de la Mente y donde vamos a estar hablando de cómo convertirte en un empresario, cómo pasar de ser empleado a ser un empresario, cómo llevar básicamente finanzas y negocios exitosos. Pero te decía, maneja tus finanzas adecuadamente, porque digamos que tú ganas 5 mil dólares por mes, 5 mil dólares por mes, o menos, la mayoría de personas en Latinoamérica no ganan 5 mil dólares al mes, digamos que tú ganas 2 mil dólares al mes, 2 mil dólares al mes, eso sí hay más gente que lo gana. De esos 2 mil dólares que tú tomaras el 10%, solo el 10% y lo tomaras cada mes. Cada mes significa 200 dólares al mes, en 12 meses, en un año, nada más en un año, tú tendrías aproximadamente, ¿cuánto? 2 mil 4cientos dólares. En 5 años, tú tendrías unos, no, más bien en 10 años, tú tendrías 24 mil dólares. Y eso, no estás comprometiendo tu presente, no estás tirando, no estás diciendo, ¡ay, soy un ahorrador y un tacaño! No, es un tacaño, estás tomando 10% de tu dinero. Pero, simplemente no eres una persona desordenada, estás cuidando cómo construyes tu vida. Podría llegar un momento en el cual tú tienes 24 mil dólares en 10 años y tú no necesitas, o no, puedes pasar 2 años sin trabajar si quieres, ¿sí? O puedes, si tienes algún problema, tienes 24 mil dólares en el banco, por mucho más de lo que el resto de personas tienen. Y, de hecho, por ejemplo, tengo un amigo que ahorra 70% de su ingreso y vive con 30% de su ingreso. La pregunta es, ¿cuánto es ese 30? Porque él hace muchísimo, hace 25 mil dólares al mes aproximadamente. Entonces, el 70% de su ingreso son como 18 mil dólares y tiene 6 mil dólares para vivir al mes. 6 mil dólares probablemente es más de lo que gana 90% de la gente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque sabe cuidar su ingreso. ¿Qué fue lo que hizo? Y aquí está la fórmula para manejar tus finanzas de manera inteligente. Si haces mil dólares, toma 10 o 20%, tómalo para ti, guárdalo, guárdalo y tranquilo, vive con el resto. No estás siendo tacaño, estás creciendo tu ahorro y estás viviendo bien. Tranquilo, aprende a estar tranquilo con dinero guardado que no vas a usar. Luego de esto, pasa un año y tú tienes 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares guardados aquí. Eso lo usas para hacer más dinero. Pero tienes que saber en qué lo vas a usar. Lo usas para hacer más dinero y de este lado sigues haciendo esto y sigues guardando, guardando, guardando. Y por este otro lado tienes un negocio pequeño que está haciendo dinero. Luego de esto sigues guardando, guardando, guardando. Y a esto lo usas para hacer más dinero y tienes otros 2 negocios o un negocio más grande. Y así vas creando fuentes de ingresos adicionales. Paciencia, inteligencia y prudencia. Tres claves que debes hacer en tu negocio. Paciencia es estar tranquilo. Y no tener la necesidad de ya ser millonario mañana. Por supuesto que no. Eso es lo más importante que tienes que eliminarte. Porque ni vas a ser millonario mañana y vas a tirar tus recursos a la basura. En malas decisiones. En malas acciones. Y lo vas a tirar probablemente en un montón de cosas que van a ser poco rentables. Hasta las fiestas son poco rentables cuando estás preocupado porque no tienes dinero. Hasta los viajes son poco rentables cuando estás preocupado porque no tienes dinero. Y hasta los viajes pueden ser tremendamente rentables cuando los estás haciendo con 5% de tu ingreso. ¿Sí? Te voy a poner dos ejemplos. La otra semana, por ejemplo, nosotros vamos a estar en París. Probablemente. No estás seguro todavía. Pero muy seguramente. Muy probablemente vamos a estar allá. Y si yo tomo 100% de mi ingreso, es decir, todo lo que gané en el mes para ir a París. Entonces, lo que va a pasar es que vas a estar preocupadísimo. Entonces, es un viaje que no es rentable. Porque si tú estás yendo de viaje, obviamente es para tener una experiencia, es para todo lo que la gente va de viaje. Te fuiste de viaje y estás todo el tiempo preocupado. No es un viaje rentable. Es un viaje donde estás perdiendo. Es un viaje que tuviste pérdida en el ejercicio, como le llaman en contabilidad. Si, por otro lado, tú hiciste 20 mil dólares en un mes y te gastas 4 mil, 5 mil dólares en un viaje. Entonces, es un pequeño, bueno, no tan pequeño. Digamos que tú hiciste 50 mil dólares y te lo gastas en un viaje, donde quieras, a París, a China, a Hungría, donde tú quieras. Y te estás gastando 5 mil dólares, 4 mil dólares en eso. Y es una pequeña parte de lo que ganaste. Entonces, ese es un viaje rentable. Porque te dio alegría, te dio felicidad. No te preocupaste, te despejaste, te relajaste, pero no consumiste todos tus recursos al punto de que te preocupara. De eso se trata, entonces, el manejo de las finanzas. Más de paz mental y estar bien conmigo mismo, de inteligencia y de prudencia en el uso de esto. De que no es fiesta, de que no es agua para tirarlo. Hay que saber administrarlo y manejarlo correctamente. Lee dice, en Argentina, es imposible guardar dinero, la inflación te come, es muy difícil. Dice Lee, pues bueno, hay muchísimas maneras, Lee. Lo puedes hacer a través de otros medios, como monedas virtuales. La puedes hacer, por ejemplo. Lo puedes hacer comprando cosas que no pierdan valor. Como pudiera ser, ¿qué compraría yo? Algo que te agrade. A mí me gustan mucho las cosas de arte. Por ejemplo, podrías comprar obras de arte. O simplemente cosas que no pierdan su valor. O empezar con el negocio de inmediato. Hay personas que, me acuerdo que había un amigo que heredó como... Ni fue mucho, fueron como 10 mil dólares. No heredó, sino que tuvo acceso a 10 mil dólares. Y de inmediato compró como cuatro carros o algo por el estilo. Y esos carros se juntó con otra persona que los vendía. Y ganaron dinero, y luego hicieron eso otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en un gran negocio de importación de carros, de hecho. Pero lo que hizo fue, bueno, tengo 500 dólares que puedo comprar. Que no pierda su valor, en todo caso. Siempre busquemos maneras de hacer que nuestro dinero dé más dinero, dé más dinero, dé más dinero. La cuestión es que no lo uses en cosas que no te den más dinero. O que no te den más felicidad. O que no te den más inteligencia. Que no te hagan mejor persona. No uses dinero en eso. Alexis, ¿cómo estás? Juan Blandón, Emperatriz. Benjamín dice, mucha gente se deshace del dinero de forma subconsciente. Exactamente. Porque le tiene miedo, o le tiene odio a la riqueza. Qué bien estás ahí, Benjamín, con eso. No te deshagas del dinero como que te picara, como que fuera fuego. No. Aprende a estar tranquilo contigo, y a manejar tu dinero de forma inteligente. Este es el pequeño resumen de este libro, que es de Charles Givens, es el libro, y se llama Financial Self-Defense, o Autodefensa Financiera. Espero que te hayan gustado mucho los tips. Dale a compartir la transmisión, por favor, aquí o aquí, en un lado. Deja tus comentarios, y por favor, haz que esto llegue a más personas. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por lo que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ver.